a todos sean todos bienvenidos a este su canal costeña blog el día de hoy espero que se encuentren súper bien bendiciones para cada uno de ustedes bienvenidos bienvenidas a este espacio súper agradecida con cada uno de ustedes con las personas que ya están aquí en mi espacio y con las personas que cada día van llegando a mi canal muchas gracias por su apoyo y si eres nuevo pasando por acá por este espacio te invito a que te suscribas que activen esa campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un contenido el día de hoy quisiera compartirle otros contenidos y es de mis compras acumuladas no siendo más comenzamos mis amores super contenta porque de verdad desde hace tiempo desde hace tiempo quería una cafetera y pues se me dio la compré y estuve comprando mi cafetera ya pero esta cafetera no la estuve comprando como les diría de de un solo digamos así la cafetera la estuve la estuve comprando como acá en donde yo vivo hay almacenes así como digamos de que hay en donde venden electrodomésticos y eso entonces yo la aparté a plan separe yo la parte de plan separe mis amores mis amigas mis amigos y hace como dos meses que la estaba pagando por cuota digamos y cuando la terminé de pagar pues me la entregaron es de 8 taza y estoy súper contenta porque de verdad yo la quería y de verdad que la necesito también y pues este es mi primera compra mis amores lo otro que estuve comprando mi primera compra fue 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 esta esta como digamos esta esta tetera esta tetera mis amigas la estuve comprando por catálogo esta tetera me estuvo costando eh... ochenta y tres mil seiscientos pesos creo ahí les voy a dejar la... el que... la captura esta... esta tetera es de abón mis amigas de... de abón y... eh... pues ahí o abón o eibón de eibón mis amores perdón eh... y... eh... a pagar la tres cuotas dice ahí en el catálogo y cada cubo también sale por veintiocho mil trescientos pesos veintiocho mil seiscientos pesos entonces pues... miren esta preciosura esta super super hermosa y de aquí así uno la... y eh... para manejar... así... para manejarle la... la agarradera así... y lo otro que estuve comprando fueron unas hermosas tazas eh... una hermosa taza miren estas tazas... estas tazas... eh... cada taza me costó seis mil pesos y me... me compré cuatro tazas miren esta belleza... me encantó miren esta belleza... me encantó y... son estas cuatro... así... estas son las cuatro tazas... les venía comentando que cada una me costó seis mil pesos las cuatro por veinticuatro mil pesos eh... me encantaron estas tazas mis amigas lo otro que estuve comprando fueron estas... estas canasticas ya estas canasticas las tengo en uso eh... no les he quitado la etiqueta pero ya las desinfeté y las tengo en uso en mis cajones en mis cajones en la cocina de mis amores eh... cada... cada canastica de esta las estuve cogiendo así dos blancas y dos azules eh... cada canastica esta me costó mil quinientos pesos las cuatro canasticas me salieron por seis mil pesos me parecieron súper económicas lo que estuve agarrando también fue esta tipo bandejita eh... no sé... como llamarla... es como una bandejita así... me estuvo costando tres mil pesos eh... ya la verán donde la voy a estar... eh... utilizando en la cocina esta otra canastica organizadora eh... me estuvo costando dos mil quinientos pesos eh... me estuvo costando dos mil quinientos pesos eh... y... estas otras dos canasticas también cada una de estas dos canasticas me estuvo costando dos mil pesos cada una las dos cuatro mil pesos lo otro que estuve comprando fue este florerito aquí en este florerito me encantó está súper bello lindo y económico este florerito me estuvo costando tres mil pesos tres mil pesos me estuvo costando y... esta canastica también este recipiente no sé cómo lo llamaría me estuvo costando dos mil quinientos pesos eh... me gustó mucho eh... ese color rosa últimamente eh... estoy como eh... comprando poco a poco para ver si hago una decoración con... con esta... con estos... con estas compritas que estoy haciendo lo otro que estuve eh... comprando fue esta canasta no sé... un tipo canasta recipiente no sé cómo lo llamaría esta canastica también es como así es... un estilo color... un color rosa es también como una bandejita estilo bandejita y me estuvo costando cuatro mil quinientos pesos ya esta... esta... canastica o bandejita la... la... qué... la... la... desinfecté... y pues no le quité el precio para que ustedes le vean el precio y lo otro si... ya se le cayó el precio lo otro que estuve comprando mis amores fueron esta... esta jarrita en barro y me gustó mucho eh... esta un poco... qué... digamos de gastaita ahí... se le cayó la... así la... así la... pedacito de barro ahí... pero yo la quise comprar así... porque la... la chica donde la compré me... la dejó económica... y me estuvo costando cinco mil pesos... y... ya verán... qué voy a hacer con esta garrita... la voy a... qué... Le voy a pegar una pulita, como llamamos acá, para que se vea más bonita de lo que está. Y bueno, mis amores, ha sido todo por el día de hoy. Espero que les guste este pequeño contenido. Que si te gusta este contenido, por favor te suscribas y des un super like. Qué pena, no les dije el precio de la cafetera. Esa cafetera me estuvo costando $73,000. Entonces nos vemos en otro videíto. Espero que se encuentren bien. Bendiciones. Bye. Bendiciones.